Voló por tu cuerpo, se dibujó en tu alma tu cuerpo y tu voz Empezó a latir en cada fantasía que tú vivías Enamorada viviendo de un sueño Enamorada buscando sentido al amor Entre el bien y el mal existe un lugar Donde encontrarás aquel que robó tu corazón El propio destino, tu viaje cambió Y el viento sopló a tu favor A pesar de ti, en esta y otra vida Tú seguirías enamorada viviendo de un sueño Enamorada buscando sentido al amor Entre el bien y el mal existe un lugar Donde encontrarás aquel que robó